Bien, la última clase habíamos hablado sobre el aumento de la complejidad estructural de esta molécula como lo es la tebaína por adición de un ciclo más. Cuando vean en Química Orgánica o si ya lo vieron, recordarán que cuando uno tiene un sistema de tipo dieno, como en este caso un dieno conjugado, es posible hacerlo reaccionar con un alqueno mediante una reacción de Diel-Salder para añadir un ciclo más dentro de la estructura, ¿ok? Entonces, es posible. Sin embargo, dijimos que aumentar la complejidad de una molécula que ya es compleja por provenir de una fuente natural es una estrategia muy poco empleada. Este es un caso excepcional, donde pasamos de tener un narcótico a tener un súper narcótico, una molécula llamada etorfina, que lo que hace es dormir animales gigantes como elefantes. O sea, es tremendamente potente por su efecto depresor del sistema nervioso. A muy baja dosis tenemos un efecto potente. Bien, la segunda estrategia, y bueno, siéntase con libertad ya de cualquier pregunta, duda que tengan, háganla con confianza. Ya, bueno, yo sé que en esta plataforma de repente uno se pone un poquitito más tímido ya para hacer preguntas, pero si tienen cualquier duda, háganla saber con plena confianza. Ya, mi intención es que aprendan y que el día de mañana estos contenidos les sean verdaderamente útiles. Yo sé que probablemente muchas de estas cosas en lo concreto tal vez no las ejecuten, pero sí tengan por seguro que va a llegar material, ya sea un paper, un artículo, un informe, lo que sea, donde van a estar estos conceptos implicados ahí y les van a ser tremendamente útiles para efectos de tesis o en sus investigaciones. Entonces, no se queden con las dudas, ya no acumulen dudas. Entonces, una segunda estrategia para la obtención de un compuesto bioactivo, recuerden que es el tópico que estamos abordando ya, cómo modificar prototipos estructurales, es la asociación de dos moléculas. ¿Cuál es la finalidad de asociar dos moléculas? Por una parte, potenciar la acción de cada uno por separado, y en segundo lugar, complementar la acción de ambos. Por lo tanto, no podemos asociar cualquier molécula que se nos dé la gana con otra molécula, sino que tienen que ser dos moléculas de una acción complementaria o similar. La unión de dichas moléculas va a ser mediante un enlace covalente. Ejemplo, síntesis de venorilato. Resulta que la aspirina es un agente de tipo antiinflamatorio. Entonces, voy a escribir ahí debajo la aspirina es lo que se conoce como un AIME, o sea, un antiinflamatorio no esteroidal. Adicionalmente, tiene efecto analgésico y también efecto antipirético, o sea, efecto para la fiebre. Y además, la aspirina tiene efecto antiagregante plaquetario. Por eso es que es bueno tener aspirina siempre en la casa, porque tiene este efecto múltiple. Hay personas que no la toleran porque la aspirina también es bastante gastrolesiva, daña el estómago fuertemente, por lo tanto no se puede consumir en algunos casos. Ahora, con todo este mismo asunto del tema del virus ya que anda dando vuelta, es muy bueno tener aspirina por cuanto la aspirina es un antiagregante plaquetario. Recuerden que se está descubriendo que lo que hace este virus, más que un efecto netamente respiratorio en sí mismo, es un efecto vascular. Genera coágulos, puede producir agregación plaquetaria, entonces la aspirina es un buen preventivo en ese sentido, si es que se toma desde un comienzo de la enfermedad. Bien, por otra parte, aquí a la izquierda está el paracetamol. El paracetamol es un analgésico. No es lo mismo que la aspirina, no es el mismo mecanismo de acción. El analgésico paracetamol se sabe que puede actuar en unos receptores que están en el cerebro, que se llaman receptores de tipo cannabinoide. Incluso se especula de que pueden estar actuando en un hipotético receptor de tipo 3, que le llaman. O sea, el paracetamol tiene un efecto analgésico debido a que actúa en el sistema nervioso. No es un mecanismo igual que la aspirina. La aspirina actúa a nivel periférico. Actúa inhibiendo los mediadores del dolor y de la inflamación, como lo son las prostaglandinas. O sea, inhibe a la enzima que da origen a los mediadores del dolor y de la inflamación. Mientras que esta otra molécula está actuando a nivel de sistema nervioso, en unos receptores particulares, debido a que se metaboliza dentro del cuerpo y se une a dichos receptores. Eso es lo que hasta el momento se ha descubierto. Entonces, claramente podemos unirlos para potenciar el efecto de ambos. Y aquí tenemos a la derecha Benorilato, que es una droga híbrida, como esta caricatura que tengo acá, dado que hemos conectado mediante un enlace covalente dos estructuras. Y ahora la pregunta del millón es ¿cómo se conectaron? Bueno, si ustedes analizan un poquito la estructura, se van a dar cuenta que aquí en el paracetamol tenemos un hidroxilo, que es un agente nucleofílico, y por otra parte, en la aspirina tenemos un ácido carboxílico, que es un grupo electrofílico. Por lo tanto, lo que ocurrió en la práctica fue la esterificación de Fischer, química orgánica básica, probablemente química orgánica 1, se alcance a ver eso. Una esterificación de Fischer, o sea, con una reacción sencilla, ampliamente estudiada y conocida, hemos logrado conectar covalentemente el hidroxilo, que ustedes están viendo acá arriba, con el grupo carbonilo, y lo voy a destacar. Ahí entonces tenemos la conexión. Y ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es el mecanismo de acción en la práctica? En la práctica, cuando una persona consume Benorilato, se absorbe la molécula completa, y dentro del plasma, o sea, dentro del cuerpo, en la sangre y en el hígado, la molécula se hidroliza. ¿Qué significa que se hidroliza, que se rompe, ese enlace que hemos formado? ¿Cuál es la gracia? Que solamente consumiendo una molécula, dentro del cuerpo generamos dos distintas. O sea, dentro del cuerpo, se genera paracetamol, y se genera aspirina. Sin necesidad de, por separado, estarnos tomando dos comprimidos distintos. Eso evita la necesidad de que una persona tenga que estar consumiendo dos comprimidos distintos. ¿Lo ven? Entonces, es ahí la estrategia en conectarlos. Por lo tanto, Benorilato estaría actuando, en estricto rigor, como un profármaco. Y, específicamente hablando, un profármaco doble. Porque son dos moléculas las que se están generando. Otro ejemplo, bueno, pero primero quiero hacer una mención más sobre la aspirina, porque es una molécula muy conocida, ultra usada, hasta sobreexplotada, podríamos decirlo así. No es bueno el consumo crónico permanente de aspirina. Y yo sé que tal vez han escuchado de que la aspirina se puede ocupar como preventivo de infartos, como preventivo de trombosis, por cuanto es un preventivo de agregación plaquetaria. Permítanme solucionar un problema de una interferencia que tengo un pequeño segundo. Gracias. Bien, ahora sí. Fíjense en la siguiente secuencia explicativa de esta imagen tenemos en forma cuadrada una representación de la enzima ciclooxigenasa 2, COX. ¿Qué es la COX? Es una enzima que tenemos en el cuerpo ampliamente distribuida en torno a todos los vasos sanguíneos del cuerpo humano. Y esta enzima lo que hace es degradar lípidos de membrana. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué degrada la membrana de las células? Bueno, degrada lípidos de membrana, por ejemplo, estas esferas rojas que vemos acá, cuando hay daño, cuando hay, por ejemplo, un corte, un trauma, una rutura, la ciclooxigenasa se activa y comienza a degradar lípidos de membrana, porque al degradar lípidos de membrana, imagínense esta esfera roja, ¿no es cierto?, ya esta esfera azul, esta esfera amarilla, imaginemos que todas esas esferas, ya la esfera roja, la esfera azul, la esfera amarilla, son los productos de la degradación de una membrana celular, fruto de la acción de la ciclooxigenasa 2. Bueno, todas esas moléculas que se generan por degradación reciben el nombre de prostaglandinas, entre otras, y las prostaglandinas producen dolor, las prostaglandinas son mediadores de dolor, son también mediadores de inflamación, y por lo tanto esa es una alerta que recibe nuestro sistema nervioso para decir aquí hay algo mal, y por lo tanto, no es cierto, uno se preocupa y revisa la zona, y aparte de eso, se activa, gracias a la acción de todas esas prostaglandinas, otras cascadas, por ejemplo, las cascadas que tienen que ver con la coagulación sanguínea, entre otras cosas. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces un inhibidor de ciclooxigenasa? Como por ejemplo la aspirina. La aspirina está representada acá por esta herradura que ustedes ven, y lo que hace la aspirina es unirse a la ciclooxigenasa impidiendo que la ciclooxigenasa libere estas prostaglandinas proinflamatorias que causan dolor. ¿Se fijan? Entonces es un simple inhibidor enzimático, y de hecho el mecanismo de acción a nivel molecular es bastante sencillo, lo que hace la aspirina, químicamente hablando, es acetilar a la enzima. La enzima tiene una serina dentro del sitio catalítico, y dicha serina ataca a la aspirina quedando acetilada, con un enlace covalente, y por eso que la enzima queda inutilizada y no puede liberar mediadores proinflamatorios de tipo prostaglandina. Bien, y de esa manera entonces la aspirina es como alivia el dolor. Si se fijan en un efecto enzimático a nivel periférico, no está actuando en el cerebro, en un receptor, no, es algo a nivel periférico, local. Ya, pero no todo es tan maravilloso, porque resulta que las ciclooxigenasas, las ciclooxigenasas, como ustedes pueden ver aquí abajo, liberan también, en su funcionamiento normal, a través del tiempo, por degradación de membranas, unas moléculas llamadas prostaciclinas, representadas por esta esfera amarilla de acá abajo. Y las prostaciclinas impiden la agregación plaquetaria anormal. Son una defensa que tenemos dentro del cuerpo para impedir que las plaquetas se agreguen cuando no es necesario. Porque imagínense que a ustedes se les agregaran las plaquetas en todo momento, se formarían trombos a cada rato. Los trombos o las plaquetas actúan solamente cuando hay un daño. Cuando ustedes se cortan, se lesionan, se rompen algo cuando hay una hemorragia, ahí actúan las plaquetas agregándose y formando un tapón. Entonces, tienen un rol protector estas prostaciclinas derivadas de la ciclooxigenasa. Entonces, si ustedes siempre están consumiendo aspirina, ustedes siempre van a estar bloqueando a la ciclooxigenasa, y por lo tanto va a llegar un momento en que no van a haber suficientes prostaciclinas en el cuerpo y se puede formar un coágulo. Entonces, ese es un efecto paradójico a largo plazo. Lo que les estoy mostrando es un efecto paradójico a largo plazo. Porque la espina se da para prevenir la formación de coágulos en el corto plazo, pero en el largo plazo, perdón, en el largo plazo, ocurre el efecto contrario. Entonces, puede servir al principio, pero a largo plazo no conviene. No conviene estar siempre saturando el cuerpo de aspirina, porque estos trombos se pueden formar, formando ahí, ¿no es cierto?, un tapón que obstruye el paso de sangre. Otro ejemplo de una acción combinada, lo tenemos en la creación de beta bloqueadores con acción diurética. Bueno, como el nombre lo dice, un beta bloqueador es un antagonista de receptores beta adrenérgicos. Y el efecto que tienen es efecto anti-hipertensivo. Por lo tanto, los agentes beta bloqueadores se administran en personas hipertensas para reducir la presión arterial, para bloquear los receptores adrenérgicos de tal manera que la adrenalina no genere una fuerte vasoconstricción, de tal manera que la adrenalina no genere una estimulación excesiva del corazón, produciendo taquicardia, un sobreesfuerzo, un incremento de la presión arterial. Entonces, en la parte de abajo de la estructura, tenemos el núcleo farmacofórico de un anti-hipertensor beta adrenérgico. Y ahora, la parte de aquí abajo, ya que es más complicada que el resto de lo que estamos viendo, se caracteriza porque por una parte tenemos un sistema aromático, a ver, vamos a resumir esto de la siguiente forma, tenemos ahí una parte ar, escribámoslo aquí al lado, tenemos una parte aromática, después tenemos un oxígeno, después tenemos tres carbonos y un nitrógeno. Y si se fijan, aquí en el centro de este sistema propil, porque son tres carbonos, cuenten ahí, carbono uno, carbono dos, carbono tres, es una cadena propil, tenemos un hidroxilo dentro de este sistema propil. Entonces, ahí estoy resumiendo el farmacóforo, es lo que se conoce como una ariloxipropanolamina, propanol porque viene de propil y porque tiene un alcohol, aril porque hay un sistema aromático, un anillo de tipo indol, específicamente hablando, ese sistema se llama indol, este heterociclo con un benzeno y un sistema de cinco, todo eso es aromático, desde el punto de vista de la química orgánica, no desde el punto de vista de las propiedades de aromaticidad olfativas, no tiene nada que ver. Esto es un sistema aromático plano y aquí tenemos un oxígeno, un propanol y una amina. Por eso este farmacóforo se llama farmacóforo de tipo ariloxi, continúa abajo, propanolamina. Y siempre que ustedes vean ese patrón, ariloxipropanolamina, se concluye que la molécula es un beta bloqueador. Y ahora ustedes dirán, ¿y quién es lo que lleva sobre el nitrógeno? Porque el farmacóforo es un resumen descriptivo de lo que es el núcleo beta bloqueador. En el nitrógeno siempre va a estar conectado un grupo R voluminoso. Siempre va a haber un grupo R voluminoso en el nitrógeno. Para que sea un buen beta bloqueador, de hecho, es recomendable conectar un grupo voluminoso sobre el nitrógeno. Y aquí la inventiva de los científicos dijeron, ok, si aquí hay que siempre tener algo grande, voluminoso, conectado al nitrógeno, ¿por qué no conectamos ahí otro fármaco? Específicamente hablando, conectemos al nitrógeno un diurético. Lo que ustedes ven acá corresponde a una sulfonamida aromática. Eso es un diurético. Químicamente hablando, las sulfonamidas aromáticas son diuréticos, o sea, son fármacos que hacen orinar, hacen que la persona bote líquido, mucho líquido. ¿Y cuál es el fin de eso? Si una persona hipertensa elimina líquido mediante la orina, ¿qué ocurre con la presión arterial? ¿Baja o sube? Baja, porque estamos eliminando líquido, entonces la presión arterial baja, estamos descongestionando nuestras arterias y nuestro sistema circulatorio, estamos excretando líquido con electrolitos, la presión arterial entonces baja. ¿Lo entienden? Entonces tenemos una acción combinada porque por una parte vamos a tener el efecto del beta bloqueador que lo que hace es unirse a los receptores beta adrenérgicos o la molécula entera, no es que la molécula dentro del cuerpo se va a separar, ahora no se separa porque aquí hay una conexión con una cadena alquílica. Entonces la molécula entera actúa como beta bloqueador y la molécula entera pero ahora encajándose por el otro lado en el receptor respectivo del nefrón actúa como diurético y es así como hemos conseguido entonces este efecto terapéutico combinado. Ok. Bien, corresponde ver ahora la última estrategia ya la otra semana vamos a ver QSAR probablemente tal y la última estrategia consiste en la replicación moduladora es la técnica más usada y consiste en la modificación sistemática de determinados grupos o porciones estructurales. y dentro de esta técnica tenemos la homología y ramificaciones de cadena tenemos la introducción de grupos aromáticos tenemos la apertura o cierre de anillos tenemos la vinología tenemos el isosterismo y el bioisosterismo y les voy a proyectar un paper para que podamos entender a grandes rasgos que es una replicación moduladora en términos generales una replicación moduladora es como quien diría el estar modificando las cosas pedacito a pedacito pero un pequeño segundo ya para proyectar algo interesante que les voy a mostrar que lo va a ejemplificar muy bien y Pregunta, ¿se ve el PDF que estoy proyectando? Sí, se ve. Perdón, no alcancé a escuchar. ¿Se ve? Sí. Súper, muchas gracias. Bueno, este es un paper que publicamos tiempo atrás sobre la síntesis de nuevas moléculas que inhiben el receptor de cannabinoides tipo 2 que se llama, que no es otra cosa que un receptor acoplado a proteína G. ¿Y por qué se busca inhibir este receptor? Principalmente porque al inhibirlo podríamos tener un efecto anti-cáncer. Podríamos tener moléculas, específicamente hablando, antileucémicas. Bueno, vamos a la parte estructural. A ver, para que no me haga este salto, voy a ponerle página continua. Si vamos a la parte estructural, lo que nosotros hicimos fue acoplar este sistema de heterociclos, como ustedes ven acá, con fragmentos aromáticos que se sabía que tenían actividad cannabinoide. Entonces, tomamos un núcleo, le acoplamos fragmentos, y de esa manera creamos nuevas moléculas. Ahora, ¿cuál es la serie completa? Bueno, aquí está toda la descripción un poquito árida acerca de las, las, ¿cómo se llama? La síntesis, pero miren, a ver, me interesaría que acá, acá está. Este es el núcleo general de lo que se obtuvo. Y lo que nosotros hicimos fue modificar en distintas zonas de la molécula. Por ejemplo, en el anillo aromático, en la parte alquílica de la posición 2, en el carbonilo, en el grupo que acetila, hicimos distintos cambios pedazo por pedazo. Y si nos vamos a la parte de arriba, acá están todas las moléculas, que son bastante, como pueden ver, y quiero ver si hay una tablita que nos muestre los fragmentos. Bueno, creo que va a ser la primera reacción, esta. A ver. Acá, por ejemplo. Nótese que para obtener el heterociclo, lo que se hace es acoplar una ortofidilentiamina con un alteído, reacción de formación de ininas. Y aquí dice R1. ¿Qué significa R1? Significa que ahí en R1 podemos tener todos estos grupos funcionales que logramos insertar. Metil, propil, butil, isobotil, isopropil, terbutil, cicloexil, ciclopentil, 4-metoxifenil, ciclobutil. O sea, probamos muchos grupos alquílicos, lipofílicos, en posición R1. Eso es una replicación moduladora. Es conservar la parte farmacofórica de la molécula y en algunos puntos claves ir probando muchos grupos distintos. Siempre y cuando haya, por supuesto, factibilidad sintética de, en esa parte, insertar muchos grupos distintos. Y a partir de eso, ¿qué es lo que se obtiene? Una gran serie. O sea, manteniendo el mismo núcleo, de este mismo núcleo, con todos estos grupos distintos, ya se obtiene acá una gran cantidad de moléculas distintas. Por ejemplo, se obtiene, en este caso particular, sería 3x3, 9. Entonces, manteniendo un puro núcleo y modificando en un solo punto, ya generamos nueve moléculas distintas, sin necesidad de estar inventándolas una por una. ¿Se entiende la idea? La idea es, tenemos un núcleo que sabemos que va a tener afinidad a canabinoide, porque es un núcleo reportado con dicha actividad. Entonces, en tal punto, nosotros propusimos, por cierta racionalidad, insertar ahí grupos distintos. Probamos nueve grupos distintos y ya pudimos crear nueve moléculas distintas en esa zona de modificación. Bien, volvamos ahora a nuestro punto. ¿Qué es lo que se llama? Ya, aquí hemos vuelto a la punta, así que, continuemos. 3.1, vamos por parte de todas estas técnicas que permiten ir modificando pedazo a pedazo una molécula. Homología y ramificaciones de cadena, que es un homólogo. Se define un homólogo de una molécula como un derivado obtenido por adición de un carbono o sustracción de un carbono, ya sea a ciclos o cadenas. Cuando ustedes añaden carbono, aumenta la lipofilia del compuesto y cuando quitan carbono, disminuye la lipofilia. Ahora, ¿podríamos establecer una ley que predica el comportamiento? La verdad es que no, pero sí podemos hacer una generalización, dependiendo si el mecanismo de acción es inespecífico o específico. Porque, a veces, cuando uno añade o quita carbonos, se halla una nueva actividad o se pierde la actividad biológica que teníamos en un comienzo. Por eso es que no se puede establecer una ley que predica el comportamiento a secas. Ejemplo. Supongamos que tenemos fármacos de acción inespecífica, como, por ejemplo, los alcoholes primarios alifáticos de cadena larga. ¿Qué es eso? Es algo que está muy de moda. Se lo voy a dibujar aquí al lado. A ver, ¿qué es esta molécula? Eso que está ahí es el metanol. Ustedes lo conocen. ¿Qué es el metanol? Un alcohol. Agrandémoslo. ¿Qué es eso? Etanol. También lo conocen. Componente de las bebidas alcohólicas y componentes del alcohol de farmacia. El alcohol que uno compra para desinfectar heridas, para desinfectar superficies. Incluso hoy en día la gente está comprándolo también por el tema del virus, ¿no es cierto? Hay gente que anda trayendo un poquito de alcohol para echarse las manos. O el alcohol gel, que es alcohol mezclado con una sustancia que genera ese efecto de gel. Porque el alcohol en sí mismo no es un gel. ¿Qué pasa con este otro? CH2, CH2, CH3. Ese es el propanol. ¿Matará bacterias el propanol? Sí. Todos los alcoholes tienen propiedades antibacterianas. No solamente el etanol farmacéutico, sino que todos los alcoholes. ¿Podemos seguir alargando la cadena? Claro que sí. ¿Y qué es lo que se descubrió? En este gráfico de actividad versus número de carbonos, se descubrió que a mayor número de carbonos que tenga el alcohol, mayor actividad antibacteriana. Qué interesante. O sea, el metanol, el etanol, son los alcoholes más malos como actividad antibacteriana, porque estarían por aquí abajo. Pero el octanol, por eso que ahí hay un ocho, es el alcohol de mayor poder antibacteriano conocido hasta el momento. Tiene máxima actividad. Pero de ahí, si ustedes aumentan el número de carbono más de ocho, nueve, diez, once, etcétera, la actividad biológica desciende. ¿Por qué? Porque resulta que si nos movemos para este lado, el alcohol, primero, se vuelve sólido, porque ya tiene un peso molecular mucho más alto, y como se vuelve sólido, va a ser más difícil distribuirlo en una superficie. No va a disolverse y alterar la membrana de la bacteria. ¿Ok? Eso por una parte. Y por otra parte, se vuelve tan lipofílico, o sea, su lipofilia aumenta tanto que uno dice que el alcohol disminuye su movilidad. Es un concepto medio abstracto, la tasa de movilidad de una molécula. La molécula se desprende poco, se mueve poco, y por lo tanto no ejerce su efecto perturbador de la membrana. Tiene que ver mucho con que está en estado sólido también. Entonces, podemos decir que aquí estamos generalizando, y diciendo que, en términos generales, la actividad biológica para los antibacterianos de tipo alcohol, aumenta hasta llegar a un máximo y después disminuye, cuando se incrementa el número de átomos de carbono. ¿Qué pasa ahora si el mecanismo de acción del fármaco es de tipo específico? Recuerden que, y esto lo definimos en la primera clase, acción específica significa que el fármaco actúa en un receptor. No como un alcohol, que lo único que hace el alcohol es alterar la membrana de la bacteria. De hecho, los alcoholes, estos alcohol, alcohol gel, todos estos alcoholes, lo único que hacen es perturbar la membrana. Es como un detergente, por así decirlo. Perturba la membrana de la bacteria, y de esa manera la bacteria se desarma, por así decirlo. Ya es como un efecto mecánico. Bueno, pero cuando tenemos un fármaco de acción específica, por ejemplo, un antibiótico, por ejemplo, un analgésico que actúa en un target, en una proteína, la estrategia tiene éxito siempre y cuando no afecte una distancia clave en la unión al receptor. Imaginemos que este diagrama verde es el receptor proteico de un fármaco AB. Si ustedes al fármaco AB lo acortan o lo alargan, hay dos posibilidades. Que se va a adaptar mejor a las cavidades, o que se va a perder la afinidad de uno de los lados por una de las cavidades. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Aquí hay un ejemplo donde la estrategia funcionó. La estrategia de modular de manera secuencial, añadiendo un carbón a la estructura. La molécula de la izquierda es mepiridina y corresponde al farmacóforo de un himno analgésico. ¿Cómo lo sabemos? Porque es un anillo aromático, un carbono cuaternario, que incluye tres carbonos de distancia a un nitrógeno terciario. Y eso lo vimos en la clase pasada. Este es el farmacóforo de un narcótico, de una molécula derivada de la morfina. Ya lo vimos y, bueno, yo sé que a veces cuesta un poco ver estos farmacóforos porque están ocultos. De hecho, la morfina ya no se parece a eso. Pero miren, veámoslo de nuevo. Hay un anillo aromático y hay un carbono cuaternario. Ese carbono que está ahí es cuaternario. Y tres carbonos de distancia. Uno, dos, tres. A un nitrógeno que es terciario. Tenía que estar ese patrón estructural para que tenga actividad morfínica. ¿Qué pasa si aumentamos en un carbono el heterociclo de tipo piperidina? Inmediatamente alguien puede decir, se va a perder la actividad porque estamos modificando el farmacóforo. Bueno, veamos acá al lado. Tenemos el anillo aromático. Tenemos el carbono cuaternario. Y ahora se alteró el farmacóforo porque aquí hay un ciclo más grande. Y la regla farmacofórica nos dice que tienen que haber tres carbonos de distancia entre el anillo aromático y el nitrógeno. Y aquí vemos que se agrandó. Pero se agrandó para un lado. Para el otro lado se conserva. Si ustedes cuentan, tenemos uno, dos, tres y el nitrógeno terciario. O sea, la estrategia tuvo éxito porque no alteramos el farmacóforo. Por si bien es cierto, logramos hacer crecer el anillo. Pero el farmacóforo se mantuvo porque aquí había una distancia hacia el otro lado que permitió conservar el requisito de tres carbonos de distancia. Por eso que etoeptacina, que es la nueva molécula generada, de hecho, hepta significa siete porque ahora tenemos un anillo de siete, una heptacina. Este fármaco también es un hipnoanalgésico. También tiene actividad de tipo morfínica. Y desde el punto de vista de la lipofilia, etoeptacina tiene mayor lipofilia. Y de hecho, esa es una explicación por la cual es más potente. ¿Por qué es más potente que meperidina? Porque tiene mayor lipofilia, atraviesa mejor el cerebro. Llega mejor al cerebro porque es más lipofílica. ¿Por qué es más lipofílica? Porque tiene un carbono más dentro de la estructura. Bien. Otro ejemplo. Bloqueantes ganglionares sintéticos con estructura amonio-cuaternario. Bueno, yo sé que, muchachos, esto lo deben tener en el olvido ya, pero vimos al principio los alcaloides derivados del curare, que era una planta que ocupaba a los nativos en el Amazonas para dispararle dardos a los monos y poder cazarlos, porque el curare produce bloqueo muscular. Y de hecho, este tipo de moléculas sintéticas son también las que se ocupan para relajar la musculatura, para producir inmovilidad muscular. Cuando, por ejemplo, una persona, lamentablemente, la tienen que intubar. Cuando una persona tiene que ser intubada, algo que está tan de boda y que ustedes están viendo en todas partes, y bueno, muy triste realidad, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer ahí es impedir que la musculatura de los bronquios se mueva para poder insertarle un tubo a la persona por dentro de la tráquea. Se hace con moléculas de este tipo. ¿Ok? ¿Y en qué consisten? Químicamente son dos grupos amonio, N+, y N+, conectados por una cadenita larga. Gráficamente es lo que estamos viendo acá en color rojo. Y en azul se está mostrando el receptor nicotínico al cual se unen este tipo de moléculas. Bueno, con el fin de crear moléculas sintéticas, los investigadores probaron distintos largos de cadena. Y como podemos ver aquí, hay un gráfico de actividad versus número de carbono, parecido a lo que mostrábamos para las bacterias. La actividad sube a medida que la cadena se alarga hasta llegar a un máximo, que es más o menos una plataforma ancha, y después la actividad cae. ¿Por qué? Porque ahora, a diferencia del antibacteriano, estamos actuando en un receptor. Entonces, más allá de la lipofilia, lo que ocurre es que si la cadena es muy corta, la molécula no se acopla bien a las dos cavidades del receptor nicotínico. Si la molécula tiene entre 4 y 6 carbonos, el acoplamiento es óptimo. Pero si la molécula es muy larga, tampoco sirve, porque se va a acoplar un fragmento, un amonio, y el otro va a quedar afuera. Por eso que hay un rango óptimo que es de 4 a 6 carbonos para tener una buena actividad. ¿Podemos tener con más carbono? Sí, pero la actividad no va a ser tan, tan potente como si tenemos de 4 a 6. Esa es la diferencia. Fíjense que, a lo largo de la historia, y en el campo de la investigación en estas temáticas, muchas cosas se han descubierto por accidente. De hecho, uno de los más grandes descubrimientos de la historia, como fue el descubrimiento de la penicilina, ¿y por qué digo uno de los más grandes descubrimientos de la historia? Porque antes de eso, no había una forma medicinal apropiada para tratar las infecciones. La gente moría de infecciones, la gente podía morir de una amigdalitis. Entonces, antes de ese descubrimiento, no había forma. De hecho, desde el punto de vista medicinal, en realidad las curas para las enfermedades recién empezaron a aparecer en el año 1800 y fracción, las curas farmacológicas. Antes de eso, no, era tomarse una agüita de hierba, algo que pudiera contrarrestar, pero una cura formal para una enfermedad. Eso recién se empieza a descubrir a partir del año 1800. Antes de eso, la humanidad no tenía forma así de curar formalmente una enfermedad. Había que esperar que el cuerpo solo se curara, de que estuviéramos con las defensas altas para que no nos pillara mal una enfermedad patológica. Entonces, muchas veces cosas se descubren por accidente. Y en este campo de investigación, ya dijimos que una de las estrategias para crear moléculas nuevas es alargar cadenas o acortar cadenas. Ejemplo, la molécula que está acá arriba, ahí se maximizó, es la dietacina. Di, porque tiene dos anillos aromáticos, y acina significa aso, significa nitrógeno. Ta, o la T, viene de tio, que significa azufre en química. Y acá podemos ver que hay una cadena etilamina. Bueno, esta molécula es un antihistamínico H1, o sea, es un fármaco que se da para bloquear la secreción. Ahí tenemos la imagen de una guagua que está toda moquillenta, por así decirlo, ¿no es cierto? Con muchas secreciones nasales ya, porque está resfriada probablemente. Entonces, ¿cómo bloqueamos las secreciones del resfrío con un antihistamínico H1? Bueno, la dietacina hoy en día se ocupa poco para esto. Hay otro antihistamínico. Probablemente ustedes han consumido antigripales cuando están enfermos. Los antigripales son tres componentes. Son pseudoefedrina, que es un constrictor nasal para despejar la nariz, paracetamol, para aliviar el dolor, y también para reducir la fiebre en caso de que haya fiebre, y clorfenamina, que es un antihistamínico H1. Bloquea los receptores de histamina para evitar esto, que les salga excesiva secreción de las fosas nasales y de los bronquios. Bueno, con el fin de crear nuevos antihistamínicos, los investigadores dijeron, a ver, ¿cómo modificamos este sistema? Aumentemos el largo de cadena. Porque obviamente, modificar un ciclo es más complicado que comenzar a probar distintos largos de cadena, químicamente hablando. Entonces, alargamos la cadena, y al alargar la cadena, se obtuvo esto. Se logró crear esta molécula más larguita, muy parecida a la anterior, pero perdió, perdió completamente la actividad antihistamínica. Solamente alargando un carbono, se perdió la actividad antihistamínica. Conclusión, no podemos alargar la cadena, es parte del farmacóforo, el farmacóforo es de dos carbonos, si lo alargamos en tres, se pierde la actividad. Sin embargo, y aquí la genialidad, en vez de desechar esa estructura, se averigó para qué es buena. Esa molécula es un neuroléptico, se llama clorpromacina, y es un neuroléptico. ¿Qué es un neuroléptico? Es un agente antipsicótico, es un fármaco empleado para el tratamiento de la esquizofrenia. Por eso que tengo aquí una foto de Banco, un gran pintor, tiene obras notables como esta que tenemos acá, La noche estrellada, que era un pintor esquizofrénico, vean cómo describía la realidad. La esquizofrenia es una enfermedad donde la realidad se distorsiona. La persona a veces sufre de alucinaciones, ve la realidad distorsionada, y existen fármacos hoy en día que ayudan a contrarrestar esta enfermedad. Lamentablemente no hay una cura 100%, pero sí hay fármacos que ayudan a suprimir esos estados alucinantes, por así decirlo. Perfecto, entonces, si se pierde actividad, siempre es recomendable averiguar, bueno, ¿se habrá ganado otra actividad? Pregunta, y si en vez de homologar, en vez de estar alargando o acortando cadenitas, ramificamos la cadena mejor, ramificar no es ni alargar ni acortar, ramificar es meterle un carbono más de manera colateral a una cadena. Bueno, cuando ustedes ramifican una cadena pasan muchas cosas, químicamente hablando. Cuando se ramifica una cadena, se generan posibles nuevas interacciones hidrofóbicas con el receptor. ¿Por qué? Porque van a tener más carbono en la estructura, mayor probabilidad de mayor roce hidrofóbico con el receptor. O sea, se expande la cadena, se enancha por así decirlo. Cuando se ramifica la cadena, a veces, no siempre, a veces, baja la lipofilia. Yo sé que ese es un efecto paradójico, porque recién dijimos que cuando uno le mete más carbono a una estructura, la estructura se vuelve más lipofílica. Pero cuando uno ramifica cadenas, en vez de alargarlas, a veces se genera un efecto paradójico de reducción de la lipofilia, porque la molécula se hace más esférica. Y cuando una molécula se hace más esférica, su lipofilia baja, porque tiene menos contacto, menos superficie de contacto unas con otras. A eso se debe, a una razón espacial geométrica. Y tercero, cuando ustedes ramifican una cadena, se restringe la libre rotación. ¿De qué cosa? De la cadena. Y eso es más difícil de ver y se los voy a explicar ahora. La molécula de la izquierda se llama mercaptopropanoil prolina. Un segundo para maximizar esto. Y esta molécula, esta mercapto, tiene efecto anti-hipertensivo, pero malo. Tiene efecto anti-hipertensivo pobre, ¿ok? Y es un anti-hipertensivo. Pero un efecto pobre. No es un efecto potente, de hecho, no se ocupa como fármaco hoy en día. Bueno, pero los investigadores dijeron, a ver, ¿y cómo podemos potenciar el efecto anti-hipertensivo? Nótese la estructura de la molécula. Tiene un grupo sulfidrilo, tiene una cadena de uno, dos, tres carbonos, y posteriormente un nitrógeno dentro de un ciclo. O sea, todo esto que ustedes ven acá, si son buenos observadores, se van a dar cuenta que este ciclo, ¿ok? Que está acá a la derecha, es el aminoácido prolina. Vean, ahí hay un carbono alfa que tiene conectado un grupo ácido carboxílico, un grupo amino. O sea, todo esto que está acá, y lo voy a encerrar, corresponde a la prolina, al aminoácido prolina. Así que, si son biólogos, les gusta la biología, deberían conocer los aminoácidos, ahí está el aminoácido prolina, oculto, por así decirlo, y lo que está es acetilado en el nitrógeno con una cadena. Bueno, resulta que los investigadores descubrieron que colocando un grupo metil, o sea, ramificando la cadena, vean aquí la cadena lisa, no tiene nada, ramificándola con un metil, se potenció enormemente la actividad biológica antihipertensiva. Estas moléculas son inhibidores enzimáticos, estas moléculas lo que hacen es inhibir una enzima llamada ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, como dice acá abajo. Bueno, el punto es, la actividad aumentó 10 veces, ¿por qué? Noten lo siguiente, aquí a la derecha vamos a trazar la proyección de Newman de la molécula ramificada, o sea, miren, para simplificar esto, lo que estamos diciendo es que este es el carbono uno, a ver, lo voy a escribir de nuevo, este va a ser nuestro carbono uno, carbono dos, y a todo esto le vamos a llamar R, ¿ya? y el carbono uno, química orgánica básica, recordar un poquito de proyección de Newman, el carbono uno está atrás, ¿ok? Entonces, el carbono uno es la esfera, y el carbono dos está adelante, o sea, nos pusimos acá para ver la molécula de esta manera, estamos viendo la molécula en nuestra proyección de Newman desde acá, estamos eclipsando el carbono uno con el dos, ¿cuál es el carbono dos? el intercepto que se muestra acá, recuerden que esta es una proyección esquemática, no es como es la molécula de la realidad, este es un diagrama para representar la realidad, nada más que nos permite entender los ángulos de enlace, eso es una proyección de Newman, bueno, estamos viendo la molécula desde acá, carbono uno, ¿qué tiene? ¿qué es lo que tiene? es un CH2, SH, carbono uno, ahí está, CH2, un hidrógeno, un hidrógeno, y un SH, ¿y qué tiene? perdón, el carbono uno, ¿y qué tiene el carbono dos? el carbono dos tiene un H, ahí arriba está, tiene un metil, aquí abajo está, y tiene un grupo que llamamos R, que es todo el resto de la molécula, R, ¿qué disposición es la disposición más favorable para la actividad biológica? se sabe que la disposición más favorable es la disposición en 180 grados entre el grupo sulfidrilo, el SH, y el grupo R, cuando esto está en 180 grados de ángulo dihedro, como lo estamos mostrando acá, la actividad es óptima, ¿por qué al añadir un metil la actividad biológica mejoró 10 veces? porque cuando ustedes añaden un metil, la pregunta del millón, la rotación en torno al enlace 1-2, que lo voy a ilustrar ahí con esa flecha curva, la rotación se incrementa o disminuye, si ustedes añaden un metil, ahí tienen que recordar un poquitito algunas cosas, eso incrementa el efecto estérico, y por lo tanto, el grupo metil con el grupo sulfidrilo tienen impedimento estérico entre sí, y por lo tanto, va a ser más difícil que este enlace 1-2 rote con facilidad, ¿se entiende? Al tener un metil ahí, la libre rotación en torno al enlace 1-2 se hace mucho más difícil, o sea, al añadir un metil se ha incrementado la rigidización de de la molécula, fijándola en esta conformación donde el sulfidrilo queda de 180 grados respecto al grupo R, lo cual era bueno para la actividad, y por eso, esta molécula final es 10 veces más activa. Ahí tenemos la explicación completa entonces, porque al añadir un simple grupo metil, vean todo lo que ha pasado, la actividad aumentó 10 veces, dado que la libre rotación en torno al enlace 1-2 se vio drásticamente reducida por el impedimento estérico entre los grupos funcionales, en otras palabras, debido al aumento de la rigidización del sistema. Otra estrategia ya para modificar una molécula es la introducción de grupos aromáticos, sin embargo, es frecuente que la introducción de sistemas aromáticos extensos en un agonista lo transforme en antagonista, entonces, si ustedes quieren que su compuesto que es agonista se transforme en antagonista, lo mejor es que inserten muchos grupos aromáticos, ¿por qué? Porque al insertarle muchos anillos aromáticos a una molécula, mejora la estabilización del complejo ligando receptor, gracias a la formación de interacciones de tipo pi-stack, y ahí hay un factor cinético importante considerar que es el siguiente, miren, tanto en química como en biología cuando uno estudia compuestos bioactivos, uno tiene que aplicar la ley de acción de masa, permítanme dejar un espacio ahí, donde uno lo que postula es que nuestro fármaco, nuestro ligando o el compuesto experimental que hayamos comprado o sintetizado o lo que sea, ¿cómo interactúa con el receptor? interactúa la mayor parte de las veces, excepto por ejemplo en la aspirina que mencionábamos delante, actúa de manera no covalente, o sea, mediante un equilibrio químico, por lo tanto tenemos esta ecuación química, ligando más receptor, se acoplan, pero de manera no covalente y por lo tanto se pueden disociar a través del tiempo, ¿ok? entonces supongamos que en este caso tenemos un agonista, supongamos que L en este caso es un agonista, en el caso de los antagonistas vamos a tener que aquí va a haber un tiempo de permanencia, ¿ok? un tiempo de permanencia que le vamos a llamar un T off. A ver, sin entrar en tecnicismo ya de la farmacocinética de esto que se puede estudiar, ya hay biólogos que estudian bastante este tema de cuánto tiempo una molécula está unida a un receptor, ¿se puede estudiar eso? Es muy interesante ya esa temática, es una mezcla ya entre cinética química y farmacodinamia, bueno, el punto es que cuando un fármaco es agonista, usualmente el tiempo de permanencia en el receptor es breve, entonces llamémosle a este tiempo de permanencia, llamémosle T off, pongámosle T1, ya simplifiquemos, el tiempo de permanencia es usualmente breve, cuando el fármaco es un agonista, ahora estamos diciendo que si a nuestro compuesto le insertamos anillos aromáticos, supónganse esta realidad, le vamos a meter muchos anillos aromáticos, lo voy a ilustrar de esa manera, ¿qué va a ocurrir? Se va a unir al receptor, y vamos a tener que ahora hay un tiempo de permanencia, un T2, que es mucho mayor que el tiempo de permanencia 1, cuando ustedes le insertan, o cuando el compuesto tiene mucho anillo aromático en la estructura, es como que se agarra mejor del receptor, queda pegado por más tiempo, el tiempo de permanencia mayor, ¿por qué? porque al haber más anillos aromáticos en la estructura, lo que se está incrementando son las interacciones de tipo P-Stacking, que ya las estudiamos, que también las vieron con David, en esa clase ilustrativa que tuvieron, entonces, saben de qué estamos hablando, son interacciones no covalentes entre anillos aromáticos, y residuos aminoacídicos aromáticos como la fenil alanina, como la serina, como la histidina, como el triptófano, y esas interacciones son interacciones que aumentan el tiempo de permanencia, hacen que el fármaco quede pegado por más tiempo. Ejemplo concreto, el que tenemos aquí abajo, observen lo siguiente, la molécula de la izquierda es el ligando endógeno acetilcolina, que es el neurotransmisor que activa los receptores colinérgicos y muscarínicos del cuerpo humano. Si ustedes modifican la acetilcolina como estamos mostrando aquí a la derecha, reemplazando el grupo metil por este extenso sistema aromático, en vez de un metil, ahora colocamos ahí dos anillos aromáticos interconectados, esta nueva molécula, que se llama propantilina, es un antagonista colinérgico. Vean que prácticamente la estructura es la misma, pero ahora es un antagonista y voy a destacar el farmacóforo. ¿Cuál es el farmacóforo de la acetilcolina? Un nitrógeno positivo, una cadena de dos carbonos y un éster. Ese es el farmacóforo, un amonio, etil, éster. ¿Está ese farmacóforo en la propantilina? Claro que está, un amonio, etil, éster. Entonces, si solamente viéramos eso y no tuvieramos idea de nada más, diríamos, ah, la propantilina es prácticamente igual en farmacóforo a la acetilcolina, por lo tanto la propantilina es un agonista. Falso. Como se introdujo un sistema aromático extenso, sí, conserva el farmacóforo, lo que implica que va a conservar afinidad nicotínica, afinidad por los receptores nicotínicos, pero se transformó en un antagonista en su modo de acción, dado que estos anillos aromáticos se unen a dos sitios de unión adicionales, generando fuertes interacciones de pie stacking, haciendo que la molécula permanezca en el receptor por más tiempo, y eso es lo que hace un antagonista, los antagonistas acuérdense que funcionan como un tapón, quedan pegados al receptor por más tiempo que los agonistas, esa es la diferencia formal, el agonista activa el receptor, el antagonista bloquea el receptor porque queda unido por más tiempo al receptor, perfecto, habiendo entendido eso, solamente un recordatorio que las interacciones de pie stacking son interacciones no covalentes de afinidad entre dos anillos aromáticos que pueden estar 100% paralelos, desplazados o incluso en posición vertical, uno respecto al otro, lo que se llama una interacción de tipo T, uno perpendicular respecto al otro. Bien, son las nueve y media, por favor, cinco minutos de recreo y continuamos hasta terminar el módulo. Gracias. 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 Las vacunas que están de moda tienen efectos adverso. No hay nada que no tenga efectos adversos. En el campo de la investigación de moléculas bioactivas. Bueno, vamos para el otro lado. ¿Qué pasa ahora si al revés? Si ustedes quieren cerrar un ciclo, ¿qué es lo que van a conseguir? Un análogo más rígido la molécula se rigidiza y el objetivo de cerrar un sistema es fijar, rigidizar la conformación activa. El ejemplo clásico el de una fenotiazina como ya vamos a mostrar. La molécula de la izquierda es una molécula flexible llamada trimepracina. Tiene esta cadenita tremendamente flexible, una cadena alquílica. La trimepracina tiene una lipofilia de 4.98 con el fin de conseguir un análogo más rígido con la conformación activa fijada es que a los investigadores se les ocurrió ciclar la cadena para impedir esta cadena tan laxa y flexible. Y fíjense que la estrategia fue conectar estos dos grupos metil de aquí abajo los que acabo de señalar, formando ahí un ciclo. El compuesto generado se llama metdilacina. Al ciclar ocurren varias cosas. Primero, y permítame maximizar un poco la imagen, fíjense en lo siguiente. Inicialmente el enlace carbono-nitrógeno tenía libre rotación. pero ahora tenemos que al estar ciclado se anula la rotación de ese enlace sigma. Enlace sigma por cuanto es un enlace simple, a eso nos referimos con sigma. Ya no hay libre rotación en ese enlace. Segundo, también otro enlace que tenía libre rotación inicialmente es el enlace carbono-carbono que estoy señalando ahí en color naranjo, el que iba hacia la parte aromática. Ese enlace también tenía libre rotación, también es un enlace sigma. En cambio, ahora al estar la molécula ciclada, ese enlace es más difícil que tenga libre rotación. Se limita drásticamente la rotación en torno a este enlace. Vamos a decir que ahora lo voy a dedicar con línea punteada. La rotación es mucho menor. La molécula rota pero le cuesta más dado que ahora contiene un sistema ciclado después del enlace. Por lo tanto va a ser más difícil que todo ese sistema pueda estar girando libremente por una cuestión de impedimento estérico que uno lo logra ver y apreciar mejor cuando traza las proyecciones de Newman o cuando uno las ve en tres dimensiones de la molécula. Tercero, inicialmente teníamos que el par nitrogenado, el par electrónico del nitrógeno tenía libertad de movimiento. Recuerden que en los nitrógenos ocurre a temperatura ambiente la inversión de la nube electrónica. El par electrónico puede estar para arriba como puede estar para abajo y así está todo el rato porque hay libertad de movimiento, la energía que se requiere para invertir la posición de un par electrónico en un nitrógeno muy baja. Basta la temperatura ambiente para que eso ocurra. Bueno, resulta que cuando ciclamos la molécula, ahora el par electrónico permanece más fijo en el espacio. Ya no es tan fácil invertir la nube electrónica porque eso implicaría generar un cambio conformacional en todo el ciclo y por lo tanto se requeriría más energía. Se ha fijado por lo tanto el par electrónico dentro de la estructura y si el par electrónico queda fijo dicho nitrógeno se vuelve más básico porque el par electrónico está fijo y le es más fácil protonarse y si el nitrógeno se vuelve más básico entonces al protonarse aumenta la hidrosolubilidad porque aumenta la hidrosolubilidad porque ese nitrógeno ahora le es más fácil protonarse y vean cómo el log P disminuyó de 498 a 491 alguien va a decir sí pero eso es una diferencia despreciable no es despreciable porque esta es una escala logarítmica acuérdense que es log logaritmo del coeficiente de partición así que pequeños cambios decimales significa un cambio drástico en cuanto a la hidrosolubilidad en consecuencia y en resumen tenemos tres cuatro cuatro cosas que han cambiado drásticamente con el solo hecho de ciclar la molécula generar un enlace más ciclándola y volviéndola más rígida otro ejemplo de rigidización el diseño de análogos rígidos de dopamina que es la dopamina la molécula que tenemos acá a la izquierda químicamente es una catecol etil amina catecol porque tenemos un anillo benzeno con dos hidroxilos eso se llama catecol etil hay dos carbonos y una amina primaria ahí al final bueno la dopamina es un neurotransmisor la dopamina está asociada con experiencias placenteras y conductas adictivas el cerebro la libera cuando se come algo que agrada o en cualquier experiencia de placer mientras que hay otro neurotransmisor la serotonina que está estrechamente ligada a la dopamina la serotonina es un mensajero químico que actúa sobre neuronas que inhiben el hambre o sea el efecto de la serotonina contrarresta al efecto de la dopamina están estrechamente ligados la dopamina está asociada a conductas adictivas por ejemplo personas que son adictas al alcohol adictas a las drogas o a lo que sea tienen los circuitos dopaminérgicos en el cerebro hiperactivados o sea hay un daño neurológico formalmente hablando en cuanto a que hay una liberación excesiva de dopamina y las personas son finalmente son adictas por así decirlo a esa liberación dopaminérgica que produce la droga a la cual son adictos por lo tanto una estrategia para tratar de suprimir las adicciones una estrategia dopaminérgica bueno pero también se ha tratado de crear análogos dopaminérgicos para tratar una enfermedad que es el Parkinson el Parkinson es por deficiencia en receptores dopaminérgicos y se han tratado de crear moléculas análogas de dopamina para suprimir en parte los efectos del Parkinson se sabe que la conformación activa de la dopamina es la que estamos mostrando acá en el centro que es una conformación anti entre el grupo amino o sea estamos eclipsando los carbonos etílicos y el anillo catecol están en disposición de 180 grados ¿cómo podemos fijar esta conformación? gracias a la ciclación de el anillo con el carbono terminal y eso ¿cómo se hace? insertando ahí un etil para poder ciclar de un lado a otro para poder llegar no alcanzamos a llegar directamente ok podemos ciclar ahí con un etil y cuando ustedes ciclan esta nueva molécula es un análogo rígido de la conformación antiperipelanar de dopamina se fijan entonces siempre que se esté ciclando se está buscando rigidizar una estructura y tiene siempre una razón de ser nada se hace en el diseño de moléculas bioactivas porque si desde algo tan simple como aumentar en un carbono disminuir en un carbono de la estructura siempre todo va a tener una racionalidad cuando uno rigidiza una molécula por lo general aumenta la selectividad a nivel de receptores esa es una de las grandes eh importancias en el incremento de la rigidización de una molécula en cuanto a que se incrementa la selectividad existen algunos prototipos hoy en día moleculares capaces de actuar en muchos receptores y cuando ustedes restringen la conformación se consiguen con frecuencia análogos más selectivos y por lo tanto con menos efectos secundarios lo que yo les decía adelante si una molécula es muy flexible probablemente se va a unir a muchos receptores y si se une a muchos receptores probablemente van a haber muchos efectos secundarios un ejemplo en el diseño de antidepresivos conversión de mianserina al ligando experimental BRL 34849 bueno la depresión hoy en día es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual yo he hecho algunas investigaciones al respecto porque una vez participé en una pequeña investigación relacionada con depresión la tasa de suicidio es altísima sobre todo en personas jóvenes está incrementándose ahora mismo el confinamiento todos estos problemas que han venido fruto del virus también está generando problemas en la salud mental de las personas y créanme que eso no es algo que se va a solucionar con una píldora mágica si bien es cierto hay moléculas está la mianserina y muchas otras más hoy en día que son fármaco antidepresivo sobre todo los inhibidores de la recaptura de serotonina como la fluoxetina y todos esos derivados que venden en las farmacias pero no son una píldora mágica ya el tema de la depresión hay que tratar de combatirlo ojalá más que farmacológicamente mediante la compañía de personas mediante el apoyo familiar espiritual si le quieren llamar o sea esta es una cuestión que va más allá como les digo de una píldora mágica bueno es un comentario al margen sobre una pandemia invisible la depresión algo que nadie ve y de lo cual poco se habla vamos ahora a las moléculas que se han diseñado para tratar la depresión la molécula de la izquierda es la miancerina ahí cargó y es una estructura ya bastante rígida ok ¿cuántos ciclos tiene? cuatro es una estructura repito que ya es rígida la miancerina es un antagonista de receptor 5HT2 que es un receptor serotoninérgico del receptor alfa 1 adrenérgico y hasta ahí podríamos mencionar también un detalle más técnico estos receptores son lo que se conoce como receptores presinápticos autorregulatorios por eso que al actuar como antagonista esta molécula de estos receptores favorece que haya más flujo neuronal de serotonina y de adrenalina porque estos son receptores presinápticos autorregulatorios bueno fuera de los tecnicismos la molécula para que sea antidepresivo tiene que actuar en estos dos receptores pero lamentablemente la molécula a pesar de que ya es rígida también se une a los receptores H1 de histaminas cerebrales y al unirse a estos receptores de histamina produce somnolencia y por eso tengo esta imagen de acá arriba espero que ustedes no estén así en este momento o que ya se hayan quedado dormidos espero que no bueno imagínense al tratar la depresión que estemos produciendo somnolencia es un efecto contrapuesto a lo que estamos buscando y por lo general la terapia antidepresiva se da en las mañanas entonces imagínense dar este fármaco en las mañanas y que más encima a la persona le va a producir una tremenda somnolencia no es nada de agradable es un sueño muy pesado e incapacitante por lo tanto se han hecho investigaciones para tratar de eliminar la afinidad de la molécula por los receptores de histamina pero que se conserve la afinidad 5H2 y alfa 1 fruto de varias investigaciones se llegó a diseñar esta nueva molécula que tiene un anillo más en la estructura o sea es una molécula que es más complicada aún que su molécula predecesora ¿cuál es el fin? de añadir este quinto anillo que la molécula ahora se vuelve más rígida todavía pero más que rígida vamos a decir que aquí lo que hubo fue un cambio conformacional las moléculas no son planas fruto de este anillo ahora la molécula es antagonista 5HT2 alfa 1 pero perdió afinidad H1 y por lo tanto ya no produce sueño una molécula en fase de experimentación para ser vendida en el mercado ¿qué es lo que pasó? químicamente acá está la estructura tridimensional de la miancerina ahí está es una estructura que se conoce como estructura de tipo mariposa y como podemos ver tiene un amplio ángulo de anillo tiene una abertura amplia de anillos o sea el ángulo diedro de los anillos es fácilmente eso debe ser como 150 grados por lo menos cuando se añade un anillo más vean lo que pasa el ángulo diedro se cierra ahí tengo un ángulo amplio ahora ahí tengo un ángulo más estrecho el ángulo se cerró porque al añadir un ciclo más ustedes como que están recogiendo la molécula la están contrayendo la están ciclando rigidizando y lo que ocurrió en definitivas cuentas fue que el ángulo diedro de estos dos anillos aromáticos se estrechó se acercaron nada más que al añadir un anillo más y hubo un segundo cambio que es menos perceptible y con esto termino observen aquí abajo por favor ahí hay un nitrógeno y en color rosado yo sé que no se ve muy bien pero ahí en color rosado está el par electrónico y miren vamos a destacarlo el par electrónico está proyectado ahí hacia nosotros por así decirlo como que está justo mirando hacia la cara de nosotros el par electrónico ¿de quién? del nitrógeno de la piperacina en cambio al rigidizar al meterle ese anillo más vean lo que pasó con el par electrónico como que se fue para el lado se la dio bueno al moverse el par electrónico recuerden que esta piperacina se protona a pH fisiológico lo que va a ocurrir es que acá el protón cuando esté protonado dentro de el plasma va a quedar hacia el lado no hacia arriba como inicialmente quedaba por lo tanto se está perdiendo se está alejando ese protón de una interacción que hacía con el receptor histaminérgico acá hacía un puente de hidrógeno con el receptor H1 de histamina pero ahora como quedó de lado se fue para otra parte del protón se alejó ahora ya no hace el puente de hidrógeno entonces aquí hay dos interacciones que cambian se pierde un puente de hidrógeno y al tener otro ángulo también el encaje dentro del receptor de histamina es más malo que inicialmente nada más que por añadir un ciclo más a la estructura bien llegado a este punto ya podemos parar esto fue lo que tenía que mostrarles hoy día en esta clase un agrado estar con ustedes